La justicia en el sentido de justicia legal, es decir, la organización de los tribunales, los cuerpos que colaboran en la Administración de Justicia, que no solamente son los jueces y magistrados, sino también los secretarios judiciales, los abogados, los procuradores, los fiscales, pues todo ese mundo judicial que es el que yo defiendo en mis libros, que es el que debería elegir por elecciones directas al presidente del Consejo de lo que hoy es Poder Judicial, que sería un Consejo de la Justicia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. En el programa de hoy vamos a analizar el capítulo quinto de Terea Pura de la República Constitucional, durante una organización de Trevijano, que se refiere a la justicia. El capítulo se llama Presidencia del Consejo de Justicia y también se subtitula La Autoridad y Potestad Judicial. Entonces, lo que expone aquí Trevijano es cómo tiene que ser la justicia, la potestad a juzgar en una democracia, en la teoría pura de la República. Y para ello hoy hemos conectado con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola Pedro. Hola Juanjo, encantado de estar con vosotros otra vez. Y con Fernando de las Heras, desde Murcia. Hola Fernando. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por colaborar. Bueno, pues lo primero que trata este capítulo sobre la justicia es el concepto de justicia. O sea, Trevijano hizo mucho hincapié, hacía mucho hincapié en muchos de sus programas, en distinguir que la justicia a la que nos referimos cuando hablamos de la potestad judicial, es la justicia legal. O sea, es aplicar las leyes por parte de los jueces y ejecutar lo que han juzgado, que es en definitiva sus competencias principales. Entonces, él habla ahí de que existen hasta de seis o siete tipos de justicia diferente y solo una de ellas es la justicia legal, la justicia que deben impartir los jueces. Y así habla de justicia conmutativa, que es la que se aplica a los contratos entre particulares y que representa el equilibrio de las partes y que está regida por el derecho privado, por el derecho civil y por el derecho mercantil. Luego está la justicia correctiva, que es la penal. Esta también sí tiene relación con la potesta judicial, pero no deja de ser una justicia legal porque en el Código Penal los delitos y las penas tienen que estar en una ley, tienen que estar en el Código Penal. Entonces, a la conclusión que llega García Trevijano es que si todos estos tipos de justicia, la distributiva de prestaciones sociales, de impuestos o conmutativa o cualquiera de ellas, si no está expresada en una ley, no vincula a los jueces. El juez solamente está sometido a la Constitución y a la ley. Entonces, esto lo dice para combatir la demagogia que se utiliza muchas veces para hablar de la justicia. Esto no es justo. Bueno, pues lo que es justo o lo que es equitativo o no es equitativo depende de cada persona. Y respecto a la política no depende de la Constitución, depende de los gobiernos, del programa de cada gobierno y, por lo tanto, son cuestiones ideológicas que, como sabéis, nosotros no entramos porque la definición de democracia y de república constitucional es una teoría pura. Quiere decir que está depurada de ideologías. Intentamos quedar totalmente aparte de valores ideológicos. Porque lo que afecta a la libertad política no es ideológico. Lo que afecta a la igualdad o a la justicia social es ideológico. Porque cada tendencia ideológica tiene su postura sobre ello. También habla Trevijano sobre la justicia social, que es un concepto que surgió en el siglo XIX y que posteriormente adoptan otras ideologías, como los socialistas fabianos, que era una sociedad socialista británica que se opuso a la dictadura del proletariado. Pero defendían una vía al socialismo pacífica dentro del esquema liberal británico. Y que, como decía muchas veces Trevijano, era ahí milotémpore. Bueno, dentro de mil años o cinco mil, pues llegarían al socialismo que deseaban. Pero no es el tema de nuestro programa de hoy. Fundamentalmente, sí, lo único, antes de darle paso a Pedro, recordar que la justicia social, sobre todo, la desarrolló el Papa Pio X, Pio XI, en una encíclica a principios del siglo, o en los años 20 o 30, me parece que era ya, y la Iglesia, lógicamente, se preocupaba de la caridad o de la distribución de la renta y esa encíclica hablaba de justicia social como un principio para orientar la distribución de la riqueza que se considerase más justa. Pero, bueno, aquí nos vamos a centrar en la justicia legal y el único requisito jurídico que necesita la justicia legal es que las leyes sean constitucionales. Y, además, Trevijano habla en este capítulo sobre la justicia de las condiciones que tiene que cumplir la administración de la justicia para ser imparcial y para ser independiente. Entonces, como tenemos aquí a uno de los, bueno, es uno de los principales colaboradores de Libertad de Justicia y de Televisión, pero hoy vamos a aprovecharnos de que Pedro Manuel es el autor de un libro que se llama La justicia en el estado de partidos, en el que analiza pormenorizadamente todos estos temas. Y que, además de analizar la evolución del mundo judicial español desde la transición hasta 2010, creo que es, ¿no, Pedro? Con Gallardón. Así es. Sí, eso. O, por ahí. Sí, está hecho, Adrede, para poder analizar precisamente lo que estás contando tú, porque es que a partir de esa fecha hay dos hechos judiciales que oscurecen todo y que lo ocupan todo, que es el tema de la sedición o rebelión catalana y luego todo el tema que ocurrió con el caso. No, es que eso eclipsa cualquier otra cuestión judicial y no se hace tan fácil de ver lo que yo quiero mostrar ahí, que es las causas de la dependencia judicial del poder político de España. Pues en tu libro, además, hablas al principio de Estado de Derecho frente a República de las Leyes. ¿En qué se diferencian los conceptos? Vamos a ver, el concepto de Estado de Derecho es un concepto muy útil y fue un avance en la ciencia jurídica pues realmente importantísimo y se debe a un filósofo del derecho que es Robert von Moll, que es el que enuncia los postulados del Estado de Derecho y lo formula por oposición al Estado de Policía. Es la limitación del Estado de Policía, la limitación de la arbitrariedad del poder político. Eso es el Estado de Derecho. Luego ese término pues ha venido degenerando paulatinamente de modo que ahora en la conversación política se utiliza prácticamente como sinónimo de imperio de la ley, de que hay que hacer cumplir la ley por el mero hecho de ser ley. Es una, como digo, una formulación degenerada o raquítica del concepto que articuló von Moll en su momento, que fue una originalidad y un avance pues muy importante. Y por contra ese concepto de Estado de Derecho en la tradición constitucionalista norteamericana y concretamente se debe a John Adams, es quien formula el concepto de República de Leyes. Y la República de Leyes va más allá del Estado de Derecho. Porque la República de Leyes, el concepto de legitimidad y de representación de la ley, en la producción normativa, determina su cumplimiento. Ya no solo debe cumplirse la ley por el mero hecho de ser ley, sino porque proviene de legisladores que representan a los gobernados y en esa cadena entre la representación y la legalidad no hay ningún eslabón más, sino que directamente es la que determina la legalidad, es la propia representación. El famoso no taxation without representation de los norteamericanos en cuanto a la legislación de esa justicia distributiva que hablabas tú antes, que es la justicia tributaria. Pero así con todo, es decir, la República de Leyes y no de hombres, como hablaba John Adams, eso es lo que termina, es un paso más al Estado de Derecho, en el concepto no de Bommol, sino en el concepto actual. De tal manera que una ley no solo debe ser cumplida por haber sido promulgada por los mecanismos legales, sino que la forma en que resulta promulgada los mecanismos de representación son determinantes de esa legalidad. Esa es la diferencia fundamental. Está muy bien. Sí, a mí me encanta la idea esa de por qué tengo que obedecer yo a esta ley, porque me la han impuesto o porque procede de todos los representantes de toda la nación que han votado dicha ley. Yo tengo otra pregunta para ti, Pedro, que también creo que me sabrá responder. ¿Cuál es la diferencia cuando hablas de judicialización de la política versus politización de la justicia? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, en realidad lo que son es la consecuencia de una misma cosa. Son las dos caras de una moneda, de la falta de representación y de la falta de separación de poderes. Fíjate una cosa, Fernando, que si no hay separación de poderes es prácticamente imposible ni siquiera conocer, sino aún percibir dónde acaba lo político y dónde empieza lo judicial. De tal manera que la judicialización de la política, al no existir esa separación, es la tendencia que existe de los partidos políticos a dirimir sus enfrentamientos en sede judicial cuando en realidad son cuestiones meramente políticas que no debían acceder nunca a los juzgados. Eso es la judicialización de la política. Llevar al terreno de lo judicial lo que debía quedarse en la arena política. Y la otra cara de la moneda es que como los partidos son conocedores de esto y así ocurre, pues tienden a copar las instituciones, las otras instituciones de la justicia para ganar en ese enfrentamiento que sale del terreno político. Y entonces llega la politización de la justicia, que no es ni más ni menos que la pelea de los partidos pues hacerse con los órganos jurisdiccionales para resultar vencedores en esa lucha de poder que existe entre ellos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no existe separación de poderes. Al no existir separación de poderes y no existir independencia judicial, es absolutamente imposible discernir dónde empieza una responsabilidad política y dónde acaba una responsabilidad penal. Mira, ahí en la historia española, y eso sí lo cuento en el libro, hay ejemplos a Amanda. Uno muy llamativo, por ejemplo, es lo que ha pasado en la Junta de Andalucía durante tantos y tantos años. Por ejemplo, Chávez cuando le decía, no, a ver si usted está absolutamente recusado para ser presidente de la Junta de Andalucía con los que se han llevado su hijo, se ha llevado su hija, se ha llevado... No, no, pero yo no estoy condenado hasta que lo ha sido a ningún procedimiento judicial y en tanto, en cuanto eso no suceda, yo estoy absolutamente legitimado por seguir aquí. O lo que ha pasado con la historia judicial, por ejemplo, española, de los casos GAL, de Felipe González, por ejemplo, tenemos otro caso absolutamente palmario de esto. No sabemos diferenciar, porque no hay separación de poderes, dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad política y dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad penal. Al no existir esa separación de poderes, no tenemos esa raya trazada y se producen esos dos fenómenos por los que tú me preguntabas, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Sí, es que además la politización de la justicia se entiende muy bien, pero yo creo que es más difícil de entender la judicialización de la política, porque claro, evidentemente, tiene que haber responsabilidad política, pero muchos españoles dirían, bueno, pues si los políticos no quieren que se judicialice la política, que no cometan delitos constantemente. Claro, claro, exacto. Pero fíjate tú, por ejemplo, en España sería impensable que a un señor, hombre, no le meterían en la cárcel porque le hicieran, a un presidente de gobierno, porque le hicieran una afelación en el despacho presidencial, ¿no? Pero sin embargo en Estados Unidos que sí que hay esa separación, sí que hubo una responsabilidad política, ¿no? En el caso de Nixon ya, por ejemplo, casi sí se llegaba al tema penal, pero no hubiera hecho falta, hubiera bastado la manifestación de esos hechos tan graves para que se derivaran unas responsabilidades de carácter político. Aquí en España, sin embargo, a unos terroristas, iba a decir unos señores, en fin, se les mata, se les arranca las uñas y se les entierra en Calviva existiendo responsabilidades penales de ministros y de altos funcionarios del Estado y sin embargo el presidente del gobierno no solo no tiene una responsabilidad política que debería de tenerla, sino que cuando se le llama a declarar al juicio cuestión sobre estos hechos, bueno, pues se mantiene la idea de que no puede ir a declarar porque es la teoría de la estigmatización, ¿no? Y cuando va a declarar el testigo incluso a un periodista que le toma una instantánea o cuando va a declarar, pues se le amenaza con que caiga sobre él todo el peso de la ley. Eso es, por ejemplo, lo que te acabo de decir, esa ausencia de saber diferenciar entre lo que es una responsabilidad política y una responsabilidad judicial, que es que es absolutamente imposible y se confunde fácilmente, eso no es culpa de nadie, sino de la inexistencia de esa independencia judicial y de la separación de poderes que es lo que haría, como digamos, de frontera o serviría de guía de cuando estamos ante una responsabilidad política y de cuando estamos ante una responsabilidad de orden penal. Claro, y además García Trevijano dedica este capítulo y tu libro también a explicar cómo tiene que ser la justicia en una democracia, además de cumplirse la separación de poderes en origen entre poder legislativo y poder ejecutivo, es decir, entre las funciones de la Asamblea Nacional de representantes y el gobierno, pues también la tercera condición para que exista democracia es una justicia independiente. Por eso, García Trevijano continúa explicando después de hablar de los tipos de justicia y de resaltar que la justicia es exclusivamente una justicia legal, expone las condiciones que tiene que cumplir la justicia para ser imparcial, porque lo fundamental de la independencia judicial es que la justicia sea imparcial y para esto pone varias condiciones que son, por otra parte, bastante evidentes. En primer lugar, que la justicia tenga autonomía para su organización, para su gobierno interior, por decirlo así. O sea, que tenga una total autonomía no solo funcional de la potestad de juzgar, sino también para los medios, para los recursos que necesita para funcionar y para organizarse y, por lo tanto, para elaborar su propio presupuesto que no tiene que pasar por el gobierno como el resto de los presupuestos generales del Estado, sino únicamente aprobarse por la Asamblea Nacional. Igualmente, por esto, se propone que el Consejo de Justicia, que es el órgano que propone Entrevijano para que sustituya al actual Consejo General del Poder Judicial y también al Ministerio de Justicia, que este Consejo, como digo, tenga también a su disposición un cuerpo de policía, porque las labores que hace hoy tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional de Policía Judicial, pues, como funcionarios es posible que la cumplan muy bien, pero el hecho de que dependan del gobierno, de la Administración del Estado, y hemos visto algún caso recientemente con el Pérez de los Cobos, hace que el gobierno tenga una influencia sobre aquellas unidades de la Guardia Civil y de la Policía que están investigando delitos por orden judicial y, por lo tanto, eso interfiere en que el gobierno, cuando no tenga interés político, en que vigilen a fulanito o que se investigue cualquier asunto, pues, tiene los funcionarios de policía dependientes de él y estos funcionarios, pues, están sometidos al gobierno. Hay un caso que además que creo que los que nos ven y nos escuchan lo va a entender perfectamente de lo que tú has dicho, el caso Faisán. Claro. Faisán, cuando Grande Marlaska era todavía juez de institución de la Audiencia Nacional y ordena una operación para que sean detenidos, aparato de extorsión de ETA, que recogía y transaba esas cantidades económicas en un bar, que era el bar Faisán, y en esos momentos pues, no ven negociaciones con el gobierno, ¿no?, en la banda terrorista y directamente o presuntamente en Rubalcaba a través del aparato de interior da las órdenes a la policía para que avisen de que van a llegar allí y les van a pillar con las manos en la masa y de esa manera también presuntamente se frustra así la operación, ¿no? Eso con una exigencia de una policía judicial como la que tú dices sería absolutamente impensable, no había pasado nunca. Claro, por supuesto, eso es una exigencia fundamental, el hecho de que exista una auténtica policía judicial y otras condiciones a las que se refiere García Trevijano en este capítulo es que la justicia tenga la posibilidad, sea competencia de los tribunales ordinarios la revisión de la constitucionalidad de las leyes y por lo tanto no tendría que existir un tribunal constitucional. Sobre estos temas voy a decir, vamos a enumerar un poco así las condiciones y luego ya vamos hablando en este y en otros programas sobre ellas, lo creo, porque si no para que los oyentes tengan... Entonces, la primera, el primer requisito para la imparcialidad y para la independencia de la justicia, además de los que hemos dicho de poder revisar la posibilidad de las leyes de la policía judicial, de la autonomía organizativa y presupuestaria, sería también, García Tirogeno, se refiere a una serie de propuestas muy innovadoras. Lo primero, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante los tribunales, que no exista inmunidad para ningún cargo público, ni empezando por el jefe del Estado, salvo la inmunidad que tienen los diputados por las cosas que puedan decir en los discursos en la Cámara, que eso es una inmunidad comprensible para que tengan libertad absoluta en esos discursos, pero solo dentro de la Cámara, ni siquiera fuera de ella. También se refiere a la existencia de que haya foramientos, de que determinados cargos públicos puedan tener foros especiales, y esto lo considero aceptable, pero no porque sea... no en atención a la persona que ostenta el cargo ese, sino por la complejidad de los asuntos y la experiencia que puede exigir que sea un tribunal más alto el que los enjuice. Pero, no obstante, estos foros especiales tienen que estar limitados a determinados cargos centrales tanto del Estado como del Parlamento. Y, por último, también hace un par de innovaciones, como es la existencia de un orden jurisdiccional especial para enjuiciar los asuntos que surjan entre grandes empresas respecto de los contratos que tengan con personas o con particulares o con otras empresas, pero que su posición sea muy inferior al de estas empresas. O sea, sería una especie, aunque nunca lo... yo no lo oí nunca que lo nombrara así, Pedro, no sé si tú sí, sería un orden jurisdiccional especial especializado en protección del consumidor o, en definitiva, en juicios que son muy desequilibrados respecto al poder que tiene cada una de las partes. Sí, yo se lo he escuchado hablar alguna vez y, bueno, pues como ocurre con el derecho y la jurisdicción de lo social, es una jurisdicción especial, un orden jurisdiccional especializado, pero eso no supone la ruptura en diversas jurisdicciones, sino son por especialización o por razón de la materia. Al fin y al cabo es una cuestión organizativa. También tiene muchas innovaciones más. Antonio introduce, por ejemplo, el tema de la unificación real y no solamente nominal de la carrera fiscal y la carrera judicial, ¿no?, a través de un único cuerpo real, acceso a través de una única oposición de verdad y que queden como puestos de destino en la propia oposición. Sí, sí, es muy interesante esta parte de la teoría pura de la República. Sí, además, también habla de la competencia para fomentar la competencia profesional de los jueces que en las últimas décadas nos hemos encontrado y, bueno, mucha gente que acude a los tribunales se encuentra con jueces con un nivel profesional escaso y debido a que el estado de partidos ya ha fomentado una degeneración universitaria que ha afectado gravemente, claro, no solo a los tribunales sino a todo el país. Entonces, lo que propone es fomentar que los jueces y los fiscales tengan una remuneración adecuada con un prestigio social un alto prestigio social para asegurar su competencia profesional para que los mejores alumnos y los mejores juristas puedan se vean atraídos por la carrera judicial más de lo que ocurre ahora que como él decía a muchos abogados pues es que no les interesa ser juez porque el prestigio de la profesión ha caído tanto que afecta gravemente a la justicia y eso se lo oímos hablar en varias ocasiones. Sí, y además no tiene más que ver la televisión para comprobar cómo hay muchos magistrados que pasan a despachos privados enormes pero con una facilidad famosa y es que aparte de que ganen el triple van a tener menos quebraderos de cabeza que es lo más importante y y otra cosa también muy importante que que realmente las personas capaces y y válidas en una sociedad como la que tenemos con los valores morales totalmente degenerados por la ausencia o la perversión de los valores más esenciales tanto en lo político como en lo moral pues se tienden a refugiar en el ejercicio privado de sus profesiones que es donde realmente pueden dar todo de sí y desarrollarlo sin embargo un juez que está en el ejercicio de sus funciones mal pagado con su prestigio por los suelos y encima si quiere subir arriba o promocionar tiene que pasar por el aro de esas presiones políticas pues hombre lo más normal es que sintiéndose capaz para ello a las primeras de cambio pues diga pues mira yo puedo desarrollarme ya no solo profesionalmente sino también moralmente de una manera plena pues fuera de todo esto en lo que es el ámbito privado entonces no es de extrañar que eso ocurra es natural que eso ocurra claro es que como como va el prestigio social si para escalar tienes que hacer méritos políticos y no tienes que ser mejor como juez desde un punto de vista técnico hay una frase en teoría pura de la república que que me ha chocado que es la de es mejor un juez prevaricador que un incompetente porque el primero produce delitos ocasionales mientras que el segundo el incompetente produce sentencias injustas de forma general y sistemática pues es que eso lo borda y lo describe perfectamente sí y además luego tú bueno vamos a aprovechar a preguntarte a ti que además del autor del libro del estado de la posición del estado de partidos eres abogador en ejercicio que Trevijano alude ahí en este capítulo a que las capacidades de un buen juez y de un buen fiscal pero especialmente en la posición de juez debe de sumar a las capacidades que tiene que tener un buen abogado por el por el por el hecho de que tiene que juzgar conocimientos de sociología jurídica e incluso mayor habilidad que 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 cualquier abogado para para incluso para interpretar el ordenamiento porque al juez se le exige que tiene que que tiene que dictar sentencia no no puede decir no puede aludir a lagunas legales pues lo que se supone que el derecho no tiene lagunas ¿no? entonces ¿tú crees que que estos conocimientos son diferencian mucho dentro de las profesiones jurídicas? Sí es muy importante esto que comentas además Maxime cuando mira además eso que dices tú y precisamente disculpando esa falta de formación se ha se ha metido por la puerta trasera el acceso a la carrera judicial por la puerta de atrás a través de los llamados tercer y cuarto turno ¿no? que es ni más ni menos que lo que llaman juristas de reconocido prestigio que accedan a la carrera judicial sin hacer la oposición bueno pues esto como se viene un poco a disculpar es decir hombre pues es que a lo mejor un abogado que lleva 30 años de ejercicio profesional dedicándose al derecho civil o va a ser el mejor juez de primera instancia que resuelva sobre el tema ¿no? o sobre los temas de familia o los laborales pero la verdad es que por ejemplo en los últimos gobiernos del Partido Socialista asistimos como por ejemplo en la jurisdicción social en Madrid accedieron numerosos jueces de sindicatos que dejaban si habiendo sido abogados de sindicatos y accedían a la judicatura de esa manera yo no no quito en absoluto ni un solo átomo de capacidad para para impartir justicia a estos jueces del cuarto turno o tercer turno faltaría más pero desde luego no sé no estamos ante lo que lo que reconoce la constitución española en el artículo 117 y siguientes que es la independencia personal de los jueces ¿no? y estaría estaría vamos bonito ¿no? que no la reconociera que reconociera la prevaricación por ejemplo pero no es eso no es eso se trata de la independencia institucional de la justicia y esos terceros y esos cuartos turnos son absolutamente una aberración para acceder a la justicia por la simple principio de igualdad a la ejercicio del cargo y para garantizar la independencia del funcionamiento de la administración de justicia pues como como este asunto igual que le hemos dedicado varios programas tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo vamos a dedicar por lo menos otro programa o dos más a la justicia a la justicia como tiene que ser la justicia en una democracia y yo creo que no nos queda mucho tiempo lo único que resumir un poco que la propuesta que hace García Trevijano de una justicia necesaria imprescindible para que exista una democracia una justicia independiente es encomendar su su organización interna a un consejo de justicia que se ha elegido su presidente por todo el mundo jurídico a esto volveremos en los programas posteriores a que la jurisdicción ordinaria asuma la revisión de la constitucional de las leyes y por lo tanto eliminar el tribunal constitucional y asimismo eliminar el ministerio de justicia y el ministerio fiscal porque los fiscales tampoco necesitan tener un gesto lo que habría que eliminar es la fiscalía general del estado sí, sí efectivamente cuando me refería al ministerio fiscal me refería no a los fiscales sino a la fiscalía general del estado vamos a la jerarquía entre fiscales sí, exacto porque ya lo explicaremos porque es un poco más complicado pero es que los fiscales igual que el juez que sería la misma carrera no necesitan dependencia jerárquica ya su actuación profesional se enjuicia por la vía de los recursos imagínate lo que se nos viene ahora con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que les va a dar la instrucción penal a ellos no te digo más claro sí, sí estamos ya es que no solo es que es que vamos hacia atrás así que bueno pues yo creo que como no queremos hacer programas de más de media hora yo creo que lo vamos a dejar aquí a mí la verdad es que se me ha hecho muy corto porque el tema es muy interesante y solo vamos para acabar le vamos a le voy a hacer una última pregunta Pedro que es que en su libro creo que es en el segundo o tercer capítulo dice dice Consejo General del Poder Judicial cuatro palabras cuatro mentiras ¿qué nos puedes decir sobre esto Pedro? bueno pues es que no es ni consejo porque en realidad fíjate lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial que se debe primero designar a los vocales y entre los vocales deben designar al presidente del Consejo General del Poder Judicial que además es el presidente del Tribunal Supremo luego o sea que no es cualquier cosa pues no aquí lo que se hace no es consejo porque no funciona así lo primero es que se consensúa quién va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial y cuando ya los partidos lo han elegido lo que hacen es rellenar los huecos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y repartírselo en función de la persona designada como presidente del Consejo no general porque en su elección no participa todo el orbe jurídico entonces es una mentira que sea general los que sufren o digamos son sometidos a las directrices de ese Consejo General del Poder Judicial no participan en la elección de ese órgano de gobierno y no es poder judicial porque como tú también has dicho al principio el judicial en sí mismo no es un poder político ni del Estado ni de la Nación lo que es es una facultad jurisdiccional del Estado es parte del Estado el Poder Judicial entonces y lo es porque no tienen poder político si no es la aplicación técnica de la ley en consecuencia es una facultad jurisdiccional pero lo que tiene que ser no es poder sino precisamente independiente independiente de los poderes políticos tanto del Estado como del Nación entonces como ves no es ni Consejo ni General ni del Poder Judicial entonces son cuatro mentiras esas cuatro siglas Sobre estos puntos y específicamente sobre sobre por qué debe estar elegido el Consejo de Justicia por todos los profesionales jurídicos y por y por sus asistentes no solo por los jueces y el hecho de que no no deba existir Fiscalía General del Estado ni Tribunal Constitucional y cómo se elige el Consejo de Justicia que nosotros proponemos con detalle volveremos en los próximos programas así que muchas gracias Pedro y Fernando por nuestra colaboración un abrazo y a los oyentes muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos encontraros en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos de Libertad Constituyente y el próximo programa de Libertad Constituyente de Libertad Constituyente de Libertad Constituyente de Libertad Constituyente